Hola amigos, vengo a traerles un ítem gratis, para conseguirlo, ingresa al link que te dejo en descripción y comentario fijado, reclamala ya, ya que no se sabe por cuánto tiempo estará disponible, mucha suerte, saludos para, Gamerquito 230XD, Carlos Valencia 5542, Luis Corpeno 7973, Luis Gider 4782 a Jason Danae 45, y para Piero Cedrón Yucra 8938, gracias por apoyarme, nos vemos.